Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 Y nos vamos con este partidito, ¿no? Entre Dan y Fifa y Ibi de Maen Contra los Invencibles, Remember y Streamo Así es que, bueno, fijaros que este partido Atlético-Madrid-Bayern Y fijaros que golazo, que golazo en el minuto 8, un poquito más Como la empalma Streamo después de, bueno, pues el pase que le meto, ¿no? También, que hay que tenerlo en cuenta Fue un partido, bueno, pues Ya estáis viendo la de ocasiones que tuvimos Decir que, bueno, este partido acabamos perdiéndolo Pero vais a ver que, bueno, vais a ver que las ocasiones son Una tras otra, una tras otra Y, hombre, ellos también tienen algunas, ¿no? Bueno, de hecho nos acaban ganando este partido por 2 a 1 Tenemos muchísimas ocasiones que no sabemos, pues, rentabilizar Además el juego estaba siendo muy bueno por nuestra parte, sobre todo Un partido, además, divertido Entre ambos equipos Fijaros que, bueno, otra más, ¿no? Que nos acaba... Acabamos pagando el plato, los platos rotos, ¿no? Al final Porque ya digo, ¿eh? Las ocasiones eran una detrás de otra Finalmente, lo que ocurrió con este partido Es que perdimos el audio, ¿vale? O sea, por eso estoy narrándolo yo Perdimos el audio del partido Y, bueno, pues decidimos jugar otro, ¿no? Decidimos, bueno, pues jugar otro Para que se les oiga a los invitados también, ¿no? Los comentarios y demás Bueno, pues al que le interese Después de este resumen de este primer partido Dejaré... Dejaré el partido completo El segundo partido completo En el segundo partido Es que en el Atlético de Madrid Nos quejamos, Streamy y yo De una cosa Que además Bueno, fijaros que Que gole en propia puerta, ¿no? Este era el empate a uno Lo que decía Que nos quejamos, Streamy y yo De que el Atlético de Madrid Es un equipo Que no corre por las bandas, ¿no? No tiene esa velocidad, ¿no? Pues tienes Tienes jugadores como Turano, Villa Que son muy buenos Pero que No tienen No tienen demasiada velocidad Así es que decidimos cambiar Decidimos cambiar el equipo Y cogernos el Chelsea Que, bueno, el Chelsea Tiene jugadores muy rápidos Y, bueno Pues pensando en que De esa forma Nos costaría Nos costaría incluso menos, ¿no? Y Que con el Atlético de Madrid Que como ya digo Nada que desmerecer, ¿eh? Porque lo hicimos Yo creo que francamente bien Jugamos muchísimo Tocamos muchísimo Tuvimos muchísimas ocasiones Y, bueno, pues Ellos tuvieron Pues eso Pues Pues sus dos o tres ocasiones Bueno, fijaros Fijaros en esta jugada Porque es digna de ver La verdad Nos hace la picha un lío aquí El amigo Dani Y, bueno, no acaba en gol Pero Francamente La jugada Se lo merecía, ¿no? Se merecía Esos regates de Dani Que, bueno Que muchos le conoceréis ya Y nosotros seguíamos A lo nuestro Pero nada Ese juego de equipo Ese tiki-taka Pero nada No había suerte, ¿no? Una tras otra Tras otra Y a veces por unas cosas A veces por otras Fijaros Ahí se queda guardado el pase Y, bueno Pues pasan Nos pasan un montón de De cosas Y no conseguimos marcar Y se va acabando el tiempo Y encima Para Para Masi y Enri Bueno, pues No sucede esto, ¿no? El rechace Y gol Nos acaban metiendo El 1-2 Ehm Se perdió el audio Ya decimos, ¿no? Nunca nos Nunca nos había pasado No fue queriendo Ni mucho menos Ehm Es más Pues nos hubiera gustado Muchísimo más Ehm Bueno, pues Mantener este partido, ¿no? Por la imagen que Que habíamos dado Durante Durante todo el partido Muchísimos pases Muchísimo acierto En los pases Ehm Buenísimas jugadas El Bueno, el primer gol No hay más que verlo Y luego, pues Es que es eso, ¿no? Ehm Poca fortuna O Mucha mala suerte Ehm Intentándola hasta el final Con ultra ofensiva Todo para arriba Jugamos con una 4-2-4 Incluso Fijaros el portero Como sube a rematar En la última jugada Y dándolo todo Y no conseguimos No conseguimos hacer nada Incluso en este Cordes, ¿no? Que yo Bueno, yo apunte al portero Lo juro Pero bueno Incluso conseguimos rematar Pero nada Sin problemas Y ya poquito más Y ya poquito más Ehm Un partido en el que Yo creo que nos merecimos Un poquito más Ehm Fuimos ya Con todo Ya digo O sea Patadas si había que darlas O lo que hubiera O lo que fuera necesario ¿No? Fijaros Fijaros la entrada ahí Tremenda Expulsión de Godín Por supuesto La falta Que al borde del área Y Y nada Así es que Bueno Os voy a dejar Con el Con el partido Completo ¿Vale? Porque este fue Digamos Vamos a llamarlo Partido de prueba ¿Vale? Porque no salió Como esperábamos El tema del audio Y bueno Yo creo que Para que conozcáis A los invitados Que traigo al canal Pues Bueno Pues era bueno Que se les oyera ¿No? Que se les oyera Pues hablar Y comentar Así es que nada Os dejo con el partido Completo Nosotros vamos Con el Chelsea Ellos Van con el PSG Del señor Ibrahimovic Y Nada chavales Un saludito Y adiós Adiós Muy buenas a todos Chavales y chavalas Soy Romain Beruv2 Y bueno Vamos con otro partido De los invencibles Esto me suena Invencibles Somos invencibles Streamo Más Más peor que antes Pero sí Claro Streamo duda un poquillo Porque antes Hemos echado un partidillo De prueba De prueba Bueno Tenemos aquí A los invitados De lujo Dani Fifax El rey El crack De las skills Y Evidemen Bueno Podremos Prendedores Podremos contra ellos El streamo Una vez más Sí Volveremos a ganar Como siempre Bueno Hemos jugado un partido Antes Que son los goles Que habéis visto Al principio En el que nosotros Éramos el Atlético Madrid Y ellos eran el Bayern Pero ha habido Un problema con el audio Puede parecer Que lo hemos hecho queriendo Pero no No es así ¿Vale? Es la primera vez Que nos pasa También es la primera vez Que perdemos un partido Mucha casualidad Veo yo ahí Pero Así es que toca Toca repetirlo ¿Vale? En serio No ha habido Ningún complot Así es que Era Que el destino Quería que Que los invencibles No podían perder Así es que bueno Ahora hay que quedarlo todo Como perdamos El streamo Vamos a quedar muy mal Pues nos habrán ganado Dos veces Tío Pero bueno Ahora ya estoy yo aquí En on fire Y con un equipo En FIFA Un poco mejor En FIFA Recalco Que Que el Atlético de Madrid Tío Si claro Porque antes hemos jugado Con el Atlético Y hombre Es que no corrían mucho ¿Verdad? No Y perdonó muchas el run Tío Vaya dale Vámonos Venga Vamos Y además tuvieron Tuvimos En contra el handicap El lag Sí, sí, sí Muchas cosas Tío Uy Muy mal Muy mal Muy mal El control Y ojo Ojo Porque ellos jugaron Con el Con el Bayern Pero El jugadón ese Que habéis visto Que hizo Dani Que no acabó en gol Pero ostras Es que se lo merecía Sí, ese sí Solo por el jugadón Sí Ese sí Lo que no se merecía Para estorbar Ojo Voy yo, voy yo Voy yo No hace el pasecito No hace el pasecito No Vamos Arriba, arriba No, pero ostras Qué haces ese día Tío Falta Nada, nada Aquí no me ha pasado nada Qué faltón Lagueado Cien por cien No sé cómo puede hacer Ojo Ojo El KSI 2 Ojo Madre mía ¿Y eso qué es? ¿O Torres? Ese es un cambio de juego De esos que hace el tribo Ganan Con el pelocho este Ojo Lo importante es la defensa aquí Con estos skillers Skillers Ojo No Ojo Uy Qué buena O la tengo que hacer No Es mal que les intimido ahí en defensa Que soy una roca Tío Si no ojo Tengo aquí Con una mirada Aquí, aquí pasa nada. Uff, uff, que mal. Es verdad, cara. Ya sabes, Rem. Ya sabes, Rem. Ah, fuera de juego, fuera de juego. Nada, nada, no puede con stream. Ya le paré antes en varias horas. Uff, uff, uff. Venga, tío. No se pase, tío. ¿Pero qué pasa? No se mueven, tío. Están tan quietos. Ya estamos con el handicap. No puede con stream, oh. Oh, no puede. ¡Penalty! ¡Penalty! ¡Oye, árbitro! Uff, uff. Nada, nada. Nada, nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ha frenado! ¡Ja, ja, ja! Sí, tío, no sé. Se ha frenado. Es que la banda, tío, se quedan como parados. ¡Mira que estoy solo! ¡Wah! Perdona. Estaba solo. Estaba solo. ¡Wah! Mira, Wall. Hay que pegarla, hermano. ¡No! ¡No te líes! No, tío. Es verdad. Tienes razón, tío. No te líes, que esto no es Ultimate Team. Cójole tú, cójole tú. Dios tía, se pasó. ¡Oh! Perdón. Vale, buena, Dani. Ojo, muy liado aquí. ¡Ay, no hay nadie! Fernando Torres, ahí, para ganar. ¡Ojo! 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 ¡Era un paseo! Era un paseo. Escorpión delantero. ¡Pelotazo del rey! ¡Ojo, que me la llevo! Vámonos,幫os. Oye. ¿Este defensa? ¡Venga! ¡Venga, tío! Bueno, la primera ya, eh. nada nada yo no sé qué pasa tío es casi la mejor edad de tío madrid estos no corren cabo en la puta o estimo poderoso no hacen nada si no hacen nada están ahí no se mueve el tío estimo poderoso estimo poderoso no llega nieto por ciento y a mí como como presionó ahí es porque me vas a que manual de falta cual es la paleta el living a más va a eso ya le tengo cogida la medida antes una pedazo de aquí hombre si fue hace mucho fue hace veinte años tío si fue en el partido anterior parece las fotos en el que ganamos tenemos en contra de todo pero no importa no importa la vista lo que yo quiero que yo no sé un 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 por el tiempo Pero que no lo puedo dar desde ahí, tío. Venga, me lo ha visto hasta mi abuela. Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Agarró, agarró. Santo asco de... ¡Ay! De lag, tío. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Pero! Si es que no puedes conmigo el Dani. ¡Vámonos! Dame tú. ¡Ojo! ¿Acentros todo el día? Todo el día. ¡No pasa, tío! ¡Le he dado 20 años! Ya, tío. Si es que va mal, tío. Estos... Casi que era mejor, ya digo, el Atleti, tío. Estos van como si estuvieran cojos. ¡Oh! ¡Venga! ¡Pero cómo han fallado eso! Menos mal que son malos, ¿eh? Si no, los mismos nos irían ganando. ¡Eh, cuidao! ¡Ah! ¡Pero! ¿Me han visto eso? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, Dios! ¡¡Aaaah! ¡Es el f... ¡Es el fe! ¡Es el fe! ¡Es el fe! ¡Es el fe! desde el momento en el día lejos muy lejos no puede llegar a nada eso en todas a un nietzsche tanta suerte están teniendo de o de sí el visto que se llevan todos los rebotes de las que se los nuestros no corren en serio bajo torres madre mía y así es que no puedo no te vas de nadie no se va de nadie pero la falta ha sido nada nada mira tío petado tío chile na son retoma por culo mira mira llega eh llega espérate que la coja la lían la lían pensé que iba a hacer una segada que alguna vez me pasa aunque se tira en segada y se queda en el suelo ojo que no nos tumban o que pasa estadísticas te pega tío bueno vamos 0-0 con el 0-0 somos invencibles sí 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 porque con el 0-0 y el partido de antes bueno el partido de antes creo que era de prueba claro a ver la conexión tío que ya hemos visto que va mal tío va mal va mal es que no corren en serio en serio eh no es ninguna excusa no parece como que se están torpes no corren tío antes antes fíjate que el atlético madrid 0 es un equipo bastante lento en ese sentido y corrían más tío estos no no churulan bien rey esa excusa me gusta tío vamos nada nada es imposible tío mira mira pero es imposible hermano blagazo uff que buena era que buena no se puede salir de tocando mira es que son retrasados son retrasados pero si he cambiado de banda todo tío nooo puto re la ha liado pero si he cambiado le he dado todo tío uy 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 perdón no quería hacer eso oja manda callar ahí no quería hacer eso o mejor esta calma se me ha escurrido el leo se me ha escurrido el leo calma joder es invencible si es que si no metía esa ya no se me cambiaba el juego he esperado a ver si me pillaba el juego mira 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 es increíble tío es increíble es increíble va 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 mira 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 arriba vamos vamos es que es que echala fuera mira pero que no corre ufff venga va 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 ojo nadie cuando quiera pasar oh ni esas tío es que ni esas ni esas que va que va vaya remate de mierda si posible tío ni corne ni nada o que han hecho algo en la conexión estos dos nada más que para ganarnos son lentísimos tío hola y la dace me lleva a pasar tío ojo joder nada nada joder tío le había dado te lo juro al pase joder tío le había dado te lo juro al pase joder tío le había dado te lo juro al pase no la caga la caga la caga ufff ni esa tío es que ni esa no sabía quién era el portero a ver ni esa tío ojo arriba chale no manana esto y lo ahi huelga ay fuera huelga no 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 n no tío ay no querias entrar no había trab� no morir ¡Se ha frenado! ¡Se ha frenado! ¡Se ha frenado! ¡Se ha frenado! ¡Se ha frenado el balón! ¡Se ha frenado para mirar el balón! Están picados, tío. Vale que fuera Torres, tío, pero hostia. Vale, vale, vale. Increíble, tío. Sobre uno. Esto ya es lo más fácil. ¿Cómo probar el audio de streamo? Pero está grabado. Bueno, ahora el vídeo. Ya, ahora se... Yo te doy, pero no, tío, no. Mira, míralo. Es que sabía que iba a hacer eso y le está odando. La calada ahí. Ahí está. Vale. Que va, tío, pero no llega uno. ¡Oh! Ha metido el pie justo, tío. ¡No! Criminal, ¿eh? Es que se choca en serio, tío. Vaya asesino, tío. Lo ha hecho solo. ¿Ha matado a un jugador? ¿Ha matado a un jugador? Pero bueno. Traer la paliza ya. Es el dejar esa serie ya, tío. Vaya chazo. En el Kane, el Dani Fifa es ese que no le conoce nadie. Y el Ibi menos. Yo la he lesionado, tío. Normal sistema. Es que no llegan, tío. Es imposible. ¡Hala! Falta. Falta nuestra, tío. Es que el árbitro está en contra también. Yo no sé qué pasa, tío. Están descompuestos, tío. No, afuera. ¡Ah! Vamos, tío. Vale. Me van a enterar un balón, tío. Sí, querido. Todo pelotazos, el Ibi, eh. Miedo me da a matar individualmente. Va a hacer todo el EBY, seguro. Pero si estoy jugando bien, tío. Seguro, tío. No lo haces pase, tío. Buena red. Es que es un manual, es que es increíble, tío. ¡Eh! Tampoco os falta, tío. Es que es increíble. ¡Guau! El siempre es mis cojones, ¿sabes? El puto manual. Madre mía, tío. Me desgana esta gente. ¿Qué juega la de ese, tío? ¡Ojo! ¡Mira, se frena! ¡Vamos! ¡Jugó al brazo! Bueno. Buena, Rem. Otra cagada, Rem. Yo no he hecho eso, tío. Venga. Tardamos la chuta. ¡Rem! ¡Esto es cabreo! ¡Guau! ¡Que no le da! ¡Le da, le da! Y para cuando le da, le da ahí, ¿sabes? Es que es la hostia esto, tío. ¡Le da al máximo! Que no hace stream o jamás. ¡Vale, ahí que ponerle. ¡Mierda, ya que sí! ¡No, tío! Es imposible. Ni una jugada en este partido, tío. Si hubiese estado el otro era mejor, tío. Tienes el audio en realidad, ¿no? No, no. ¡No, sí! ¡Ojo! ¡Mum! Pero eres un puto cebao, tío. ¿Sabes qué? ¡Pere! ¡Me traemos! ¡No llegan! Es que es la hostia, tío. ¡Venga, tío, venga, ya! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Toma polvo! ¡Quitao! ¡No me han dejado! ¡Ah, no me he dado! ¡Otro lesionado, tío! ¡Qué va, tío! ¡No se va de extremo la vida! ¡Joder! Y no hace nada. ¡Bueno! ¡Pero, excelente la conexión! ¡Vamos! ¡Vamos por culo, chavales! ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! Bueno, alguna vez tenía que ser la primera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y la segunda? Sí, y la segunda, pero es porque nos va mal, tío. Teníamos lag y el árbitro en contra. ¿Y algo más, stream? Todo, tío. Se llevaban los rebotes, tío. Ha sido un cúmulo de cosas. El Chelsea que apesta, tu formación apesta, le has cagado los dos goles. Eso. Pero ¿por qué iba mal? Pero ya has visto que iba mal, tío. Es el partido que hemos jugado y la historia de la vida. Bueno, ¿los campeones igual quieren decir algo o qué? Fácil. ¿Fácil? No, hombre, ha estado muy bien. Pues sí, tío. Es que este partido ha sido fácil para vosotros. Ya no entendemos menos jugando. Y se ha notado. Increíble, tío. Ha tomado por culo la serie. Increíble. Venga, cinco euros y esto no ha pasado. Venga, chavales. Un saludito y hasta el próximo. Atomic Beats. Atomic Beats. Atomic Beats. La llamada. Dos viernes por la noche. Sigo el streaming en vídeo. A partir de las once. Con Remember y el stream. Suscribiros que son buenos, chavales.